Gana dinero y vende tu cuenta de Pokémon GO o compra una super cuenta desde 3 dólares y más precios Hasta con nivel 30 los mejores Pokémons y muchísimo polvo estelar Hay muchísimas ofertas, es seguro, y el link está en la descripción Pudiste haber visto unas ofertas en pantalla y hay unas que pueden ser mucho mejores Así que te recuerdo, el link está en la descripción y comenzamos con el video Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el título Nuevo evento de Lapras en Japón oficial y nuevos eventos mundiales de Pokémon GO Esto era algo que tenía muchas ganas de compartirles porque había salido recientemente Pero había estado muy ocupado y no pude traérselos lo antes posible Pero les juro que desde ahora vamos a estar ya bien super activos en el canal También recuerden que dejando su like en este video están participando Para llevarse una cuenta chetada que el resultado lo digo justo el día de mañana Ok, así que si quieres tu cuenta nada más dale like a este video Y comenta algo referente pues en lo que va siendo el video De cualquier forma vamos a comenzar, ok ¿De qué va todo esto? ¿De qué es todo esto de un evento de Pokémon? ¿Y cuáles pueden ser eventos mundiales? Bueno, yo sé que mucha gente se estará preguntando respecto a todo esto Y lo que les iba a decir referente a los eventos es algo bastante impresionante Que a mí la verdad me ha llamado muchísimo la atención Y yo creo que mucha gente va a querer tener todo esto porque la verdad es algo impresionante Sí, sé que ahorita solo se encuentra en Japón Pero esto puede significar que más en el futuro vayan a salir algunas cositas Que vayan a estar bastante bien Como yo qué sé, ahorita tal vez Ustedes sabrán que están los Pokémon por decirlo así regionales O sea, un Pokémon regional es un Pokémon que solo sale en ciertas zonas Supongamos en Asia sale lo que va siendo nada más el Pokémon de Perpets No, por decirlo así En Estados Unidos aparece el Taurus Y en otros países van apareciendo otros, ¿no? Y en Europa sale el Mr. Mime, ok Entonces con esto podemos darnos cuenta que tal vez vaya a haber eventos regionales Así es, como ustedes lo están escuchando Ahorita el primer evento regional por decirlo así Ha sido solo en Japón Y va a ser de lo que va siendo el Pokémon de Lapras Ustedes sabrán que el Pokémon de Lapras es uno de los Pokémon más difíciles de atrapar Junto a Magmar y Snorlax y otros más que se encuentran dentro del juego Porque este no se puede obtener con una evolución Como puede ser un Dragonite Este se obtiene directo y si lo consigues bien Y si no lo consigues pues ya no lo conseguiste Y por eso es tan difícil Entonces, ahorita si tú quieres tener tu Lapras Si es que no tienes uno Puedes tomar una aplicación de ubicación falsa de GPS Y puedes dirigirte a Japón para conseguir tu Lapras Sí, sé que suena algo peligroso más que nada por el tipo de baneos que hay Porque desde que vean que nada más vas a Japón por un Pokémon Pues es algo que está poco creíble, más que nada es como para los habitantes Y si ustedes lo pueden hacer, que si quieren lo pueden hacer Pero no se los recomiendo por esta situación Pues es algo que puede ocurrir No pueden conseguirlo de esa forma Y es bastante fácil, la verdad que no tiene nada de complicación Y ya les digo como ustedes pueden obtener todo esto Pero bueno, siguiéndonos un poquito más Ahorita el evento se encuentra activo Y va a estar hasta el día, si no me equivoco 23 de noviembre o algo similar Es que si ustedes quieren ver, el artículo está en japonés De hecho, les voy a dejar el tuit Lo reveló Pokémon GO Japón En su Twitter oficial De hecho, tiene la palomita de verificado Y está bastante bien O sea, nos estamos dando cuenta que va a salir esto Y ojo, recuerden que Pokémon GO Como lo hemos notado Está tomando fechas importantes festivas Es decir, como octubre También se aproximan otras Que también les iba a decir algo Que acabo de leer Que es bastante impresionante Respecto a un evento que puede ser Tal vez de forma mundial Al igual que el de Halloween Y muchas cosas que a mí me han estado llamando la atención Tal vez esos eventos Sí sean mundiales Pero puede haber unos eventos que sean regionales Supongamos Que después de que termine este evento Llegan a poner un evento de yo que sé Snorlax En todo el continente americano Y de que después pongan uno de Magmar En todo el continente europeo Y cosas así que lo hacen más que nada Para tener satisfechos a sus jugadores O también por otro lado Puede ser alguna estrategia de mercadotecnia Que tal vez Japón Había dejado de jugar algo Pokémon GO Y como no tiene tanto jugador activo Decidieron activarlo solo en esta zona Pero a mí me parece No me gustó mucho Que solamente esto se hubiera hecho en Japón Yo creo que hubieran hecho el evento mundial Y hubiera sido buenísimo Porque yo realmente no tengo un Lapras De hecho, lo tenía en otra cuenta Que me banearon por Pokésnipear tanto Y la verdad que yo quiero de verdad un Lapras Y de que no lo pueda conseguir Es algo lamentable Pero bueno, chavos Era algo que quería decirles Tal vez con esto se vengan los eventos mundiales Y es algo que estaría bastante bien Que pusieran eventos De distintas cosas En diversos países Tal vez en continentes O de la forma que ellos lo quieran manejar Pero que nos pusieran más eventos Ok, así que recuerden Si quieren chequear el tweet Se los dejo justo en la descripción Está todo en japonés Así que nada más Miren, se van a Twitter Y le dan a traducir este tweet Y te lo traducen automático O sea, no es tanto No es tan difícil traducir el tweet Pero ya les digo Es algo que a mí me llamó muchísimo La atención Y pues yo sé que ustedes también Tal vez se las puede llamar ¿No? O sea, está bastante bien todo esto Y yo la verdad Me gustaría Que hicieran algunas cositas más ¿No? Si va a estar hasta el 23 de noviembre Y la verdad es un evento bastante largo Porque imagínense Apenas estamos a día 12 de noviembre Y esto va a estar hasta el 23 O sea, yo dije Uy, se los traje algo tarde al canal Pero no, realmente no Es demasiado raro Y de hecho he visto que en Japón Aparecen muy buenos Pokémon Allá aparece mucho Dragonite Mucho Lapras Mucho Charmander He visto que allá Aparecen muy buenos Pokémon Así que si se quieren cambiar de zona Ahí estaría demasiado bien Pero bueno Yo les recomiendo que Jueguen en la ciudad En la que viven O jueguen en una ciudad En la que siempre han jugado Porque también si hacen cambios tan repentinos Puede ser algo perjudicial Para su cuenta Así que chavos Espero les haya gustado este video Díganme su opinión en los comentarios No olviden dejar su like Revienten el botón de likes Díganme Que han opinado sobre este video Espero les haya gustado Y sin más que decir Me despido Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!